Arrojamos tanto plástico a la naturaleza que se han formado islas, y algunas imágenes de ríos y mares parecen sacadas de una película apocalíptica. ¿Sabías que en regiones como América Latina hay países que importan residuos de plástico de países ricos? México, por ejemplo, es uno de los mayores importadores de desechos provenientes de Estados Unidos. Una vez recogidos, se procesan y se usan como materia prima para producir desde textiles hasta juguetes. Pero, algunos expertos denuncian que gran parte de ese plástico no es apto para reciclaje, está mal clasificado y es tóxico. La mayoría de los plásticos que vienen a México no están reciclados. Así que solo se pican los mejores y queman o queman el rojo. Esta actividad ha sido incluso tachada de colonialismo de la basura. La falta de control de las autoridades y el hermetismo de las partes involucradas hace muy difícil cuantificar los daños. Hablamos de este oscuro negocio en un nuevo episodio de Transformar la Economía. Si quieres saber más, gira tu pantalla. La acumulación de residuos es tan grande que incluso se están formando islas. Los causantes de esa basura no son solo residentes y empresas locales. Sabían que en regiones como América Latina se importan residuos de plástico de países ricos. Es el caso de México, el segundo país de la región que más residuos de plástico genera, después de Brasil. Y al mismo tiempo también es, por mucho, el mayor importador de residuos de plástico de América Latina. En 2023, México recibió más de 154 mil toneladas de Estados Unidos, seguido de El Salvador, que importó poco más de 5 mil toneladas. Distintas ONG ambientalistas han denunciado que la región se está convirtiendo en el vertedero de países ricos, principalmente de Estados Unidos, por su proximidad. En este episodio de Transformar la Economía, analizamos el negocio de la importación de desechos de plástico. Además, ¿qué están haciendo las empresas mexicanas y de otros países para reducir su huella de plástico? Como en todos los negocios, incluso si vendes basura, lo más importante es que sea rentable. En Estados Unidos, por ejemplo, sale mucho más caro procesar los desechos de plástico en el país que enviarlos a México, procesarlos y volverlos a traer. Empresas vinculadas a multinacionales como Coca-Cola son señaladas en investigaciones como la del medio digital peruano Ojo Público. Pero de eso hablaremos más adelante. Otra razón para importar desechos de plástico es para venderlos y usarlos una vez procesados como materia prima en el país de destino. Hay varios tipos de plástico que por lo general son aptos para el reciclaje, siendo el más común el tereftalato de polietileno o PET, que solemos encontrar en botellas de agua o refresco. Con el plástico reciclado se pueden fabricar textiles, envases, envoltorios, láminas, tapas de botella e incluso juguetes. Un negocio principalmente en manos de compañías privadas. Y si es un negocio legal, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros sabemos que ingresan a México, pero no sabemos, no hay certeza de a dónde va. Hablamos con miembros de la colectiva Malditos Plásticos, un grupo de organizaciones ambientalistas mexicanas que recopila los datos oficiales. Aseguran que hay mucho hermetismo. No hemos tenido la vigilancia ni del sector público ni del sector de gobierno para saber qué es lo que viene en un cargamento. En suelo estadounidense, las organizaciones Basel Action Network y The Last Beach Cleanup sí tuvieron acceso a datos de los centros de acopio de California, el estado que más desechos de plástico exporta a México. Su conclusión fue igualmente decepcionante. Jim Puckett aboga por la responsabilidad medioambiental y social en el comercio internacional. Desde 2019, el convenio de Basilea, del que México forma parte, dicta que el plástico difícil de reciclar y con determinados niveles de contaminación debe ser notificado y su entrada aprobada por el país receptor. Pero este convenio no es del todo riguroso en su aplicación. El convenio de Basilea es un acuerdo que en su lectura minuciosa tiene bastantes vacíos al día de hoy. Matías Roa es analista de datos en la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, que agrupa 130 organizaciones de América Latina y el Caribe. Se han identificado más de 16.000 tipos de sustancias adheridas a los plásticos. Estas sustancias técnicamente agregan características de mayor flexibilidad, color, aislación. Y estos compuestos puntualmente no están regulados bajo la Convención de Basilea. No solo eso, también hay denuncias de que se está exportando más plástico del que reportan las empresas involucradas. La mayoría de los residuos que no se reciclan terminan en la naturaleza, ya sean vertederos o incinerados, principalmente en cementeras. En este mapa vemos las incineradoras registradas en el país. Malditos Plásticos recolectó estos datos de fuentes gubernamentales. Nos cuentan que las comunidades aledañas han sufrido por años las consecuencias de esta y otras industrias. Incluso a esta parte la denominan zona de sacrificio. Nosotros tenemos el seguimiento muy puntual a un caso de la zona de Apasco, en donde ya van tres generaciones en las que se manifiestan ya daños a la salud como cáncer, problemas de fertilidad y otros desórdenes neuronales. Periodistas de investigación de los medios digitales Ojo Público y PopLab han vinculado parte de las importaciones de recicladoras mexicanas a la empresa Coca-Cola. Esta es solo una de las transnacionales que colabora e invierte en el negocio del reciclaje. México es un mercado muy valioso. En promedio los mexicanos consumen más Coca-Cola que los estadounidenses, unos 160 litros anuales por persona. Según estos medios, las principales importadoras de basura de plástico con Petstar a la cabeza han traído a México casi 73 mil toneladas desde Estados Unidos y China desde 2012. Este plástico debe volver a su país de origen como material procesado. Así, Coca-Cola se estaría ahorrando los elevados costos de limpieza, en donde se necesitan grandes cantidades de agua. La mano de obra también es más barata. Según un estudio publicado en 2024 en la revista Science Advances, 60 compañías multinacionales son responsables de más de la mitad de la contaminación mundial por plásticos. Una cuarta parte de esa contaminación se reduce solo a seis compañías. Coca-Cola contribuye con el 11%. Le siguen sus competidoras Pepsi y Nestlé. Como parte de su campaña Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola prometió para 2030 reciclar el equivalente al 100% de sus empaques. Hoy en día en las redes, diversas organizaciones de todo el mundo, de todas las regiones, han generado informes, reportes, hablando sobre los modos de operación de estas empresas, de estas grandes transnacionales, en la cual simplemente ellos han estado operando en base a un lavado de imagen, un green watching, durante los últimos al menos 30 años. Intentamos contactar sin éxito tanto a Coca-Cola como a Petstar para una entrevista, con la intención de conocer más sobre sus políticas de sostenibilidad en estas plantas. Como mencionamos al principio, México es el segundo país de América Latina que más residuos de plástico genera después de Brasil. Hablamos de 5,7 millones de toneladas anuales. Con tanto plástico dentro de sus fronteras, ¿por qué existe además un mercado de importación? Sí, se usa una parte del plástico que se desecha en México. Por ejemplo, en el caso de las botellas, estamos hablando probablemente del 50 o 60%. Aletia Vázquez, profesora e investigadora de la UAM, se refiere a las botellas hechas de plástico PET, el plástico más fácil de reciclar. Hay áreas completas del país donde no hay los medios o no resulta costeable transportar las cargas de plástico hasta los centros donde se pueden procesar para su reciclaje. En especial en las zonas donde existe una oferta grande de empresas que pueden procesar estos materiales, en ocasiones optan por la importación. También aprovechando las ventajas que puede dar en cierto momento el hecho de que a Estados Unidos se le hayan cerrado otros mercados. ¿Y cuáles son esos mercados? Principalmente China. El comercio de desechos de plástico comenzó a crecer significativamente desde 1993. Para 2016, mundialmente las importaciones habían crecido 723% y las exportaciones 817%. Este año China importó más de la mitad de los 14,1 millones del total de toneladas métricas de basura para reciclaje provenientes de 43 países diferentes. La demanda de plástico desechado en China no hacía sino crecer. Con este se hacía resina para producir desde botellas hasta tuberías. En 2018, este país prácticamente prohibió este negocio, tras denuncias muy parecidas a las que se registran hoy en México. Mucho de ese plástico estaba contaminado y mal clasificado y terminaba en vertederos. Desde entonces, las exportaciones de desechos de plástico han encontrado nuevos mercados, como América Latina. Esta vez nos centramos en Estados Unidos y México, pero este es de hecho un negocio mundial que abarca también otras latitudes. Estos son los cinco países que más residuos de plástico exportan mundialmente en toneladas por año. Alemania está a la cabeza con más de 688 mil toneladas, seguida de Japón y Reino Unido con un poco más de 600 mil toneladas. Países Bajos y Estados Unidos están en cuarto y quinto lugar respectivamente. En el caso de Alemania, es irónico ser el mayor exportador de basura de plástico actualmente, dadas las estrictas políticas de reciclaje y clasificación de residuos que tiene el país. Tomando en cuenta las enormes cantidades de plástico que consumen los países, están las empresas virando hacia una producción sostenible. Yo creo que en general toda Latinoamérica y México incluido está en esa fase de transición, donde se están considerando muchas herramientas como puede ser la tecnología, como pueden ser las legislaciones, para hacer esta parte de mayor responsabilidad empresarial. Rodrigo Vargas es director técnico de Green Tank, consultora mexicana especializada en economía circular y cambio climático. Green Tank usa una herramienta digital llamada BeGreen, desarrollada junto con la empresa chilena BeOK. Esta herramienta mide la huella plástica de los productos. Con estos datos se desarrolla después un plan con posibles soluciones. No solo ayudan a reducir la huella plástica de las empresas, también la huella de carbono. La herramienta técnicamente, es decir, de atrás, está diseñada con una perspectiva y con cálculos de análisis de ciclo de vida. Es decir, el poder incluir los impactos desde la extracción de los recursos, el transporte, el refinamiento, la producción, la distribución, el uso y el final de vida. BeGreen surge por un proyecto piloto llamado Caribe Circular, en el que más de 20 empresas de México, Guatemala, Honduras y República Dominicana midieron su contaminación con plástico y CO2. Los principales sectores involucrados fueron los relacionados con la producción de alimentos y bebidas. Agricultura, ganadería y acuicultura, esenciales para la sociedad, pero grandes emisores de CO2 y basura de plástico. Green Tank ha tenido clientes como la panificadora multinacional Grupo Bimbo y la fabricante de productos de belleza y cuidado personal Natura. Les preguntamos qué errores suelen cometer las empresas a la hora de querer reducir su huella de plástico. La toma de decisiones impulsivas, digamos, con falta de información técnica y falta de información clara y respaldada. Mañana todo lo vuelvo de metal y soy huella plástico cero. Eso no implica que el metal no vaya a llegar al ecosistema, no implica que no vaya a degradar el medio ambiente natural o que vaya a causar problemas sociales también. El plástico es un material bastante útil y práctico. El problema es la gestión de sus residuos, especialmente los productos de un solo uso. La mayoría de los objetos de plástico nunca desaparecen del todo. La incineración de plástico es tóxica y su reciclaje bastante caro y limitado. Solo se recicla menos del 10% de todo el plástico mundial. Desde hace décadas, las naciones más ricas venden sus desechos de plástico para convertirlo en materia prima. Pero muchos de estos países a donde llega esta basura no cuentan con la infraestructura o los mecanismos reguladores para que este negocio no tenga un impacto en el medio ambiente o las comunidades. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este negocio? ¿Cuál es la mejor forma de reducir la contaminación por plásticos? ¡Gracias! 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 Gracias.